Empezáis. Álvaro. Marina. Vamos a ver que os voy a ver si estáis guapos en un blanco. Y luego, lo que hayáis conseguido de lanzamiento, los que hayáis conseguido de su bote, su habitura, fruco, etc. ¿Vale? Ahí está fuera. Vamos. Vamos. Izquierda. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, quiero a 5 acá! pero a partir de ahora sí preparado aquí se han ido ya los cinco bien y